Bueno, ha sido muy variable, ahorita ha disminuido muchísimo porque te repito, entra mucha carne de afuera pero en condiciones normales ese rastro tendría la capacidad, en condiciones óptimas desde luego de sacrificar 100 reces, más o menos 150 reces diarias y unos 200 cuerpos diarios cosa que creo que no está sucediendo hoy en día ¿Nunca han solicitado al gobierno, a la Zagarpa, que se haga un rastro TIP? Sí, se ha hecho la solicitud, inclusive en esas mismas instalaciones se puede declarar para que sea un rastro TIP-TIP Sucede que no ha habido lamentablemente voluntad de las autoridades que han pasado una tras otra, cada trienio se hacen rosca, como dicen y los gobiernos del Estado también, o sea, no le han hecho caso al tema Cuernavaca no merece, sino debe obligadamente tener un rastro de primera calidad están pensando, están hablando de hacer un rastro por allá por mi agatar que no le va a servir a nadie son inversiones torpes, inversiones innecesarias se gasta el dinero a lo tonto y no se beneficia a nadie estamos hablando de la capital del Estado, del centro comercial de todo el Estado y de los pueblos, y de Estados, inclusive vecinos entonces Cuernavaca necesita unas instalaciones apropiadas para poder ejercer esa actividad ¿Tú te acuerdas desde cuándo se está pidiendo un rastro? Hace muchos años, mira yo soy, yo fui introductor de ganado hace muchísimos años después me convertí en asesor, que es lo que sigo siendo yo creo que este tema tendrá por lo menos unos 30 años y nadie le ha hecho caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!